Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En septiembre estuve de viaje por Córdoba, así que se vienen varios videos de esta bellísima provincia. El primer lugar que visité fue Río Cuarto. Tomé la decisión porque es la capital alternativa de Córdoba y es el centro administrativo más importante del sur provincial. Cuando estuve allá, en mi cabeza, estaba grabando un solo video, pero editando me di cuenta que no, que me visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es lo que les traigo hoy, es un video en sí mismo. Así que van a ser dos. El viaje a Río Cuarto fue posible gracias a Tickets Café, la marca de mi amigo Leo, que no tuvo ningún problema en alojarme en la casa de su mamá. Así que aprovecho para agradecerte muchísimo, Leo. Este contenido no hubiese sido posible sin tu ayuda. Así que voy a estar dejando los datos de Tickets Café acá abajo en la descripción para todos los amantes del café. Como el nombre lo indica, es una marca que vende cafés y cafeteras de muy buena calidad. Y opera en Río Cuarto y en Ciudad de Córdoba también. Bueno, y un lugar muy importante que explica también la grandeza de la ciudad, es la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta vendría a ser la entrada principal, porque como ven es donde paran los colectivos. No me encuentro solo para hacer esta recorrida, me acompaña Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas. Me lo presentó Leo y nos va a hacer una recorrida por acá, por la uni. Acabo de encontrar un suscriptor. Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, soy seguidor del canal. ¿De dónde sos? De Villa Mercedes, estoy estudiando acá en Río Cuarto. ¿En qué año estás? Segundo. Primero y segundo, estoy ahí. ¿Con alguna materia de cada año? Claro, estoy recursando algunas y otras de segundo año. ¿Y qué estás estudiando? Comunicación social. ¿Y ahora te vas a rendir? Estoy por ir a rendir ahora, así que estoy por ir a repasar un poco y a rendir. ¿Qué materia? Lenguaje y comunicación, Rino. Bueno, mucha suerte, papá. No, gracias a vos. Johnny, ¿y vos qué estudiás? Estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones. Estoy en cuarto año en la carrera. ¿Y de dónde viniste? Vengo de Embalse. ¿Que queda a 100 kilómetros? Queda a 100 kilómetros de acá hacia el norte de la ciudad de Río Cuarto. ¿Y esta universidad tiene más que nada estudiantes de Córdoba o vienen de todo el país como en la ciudad? Vienen de todo el país igual que en la ciudad. Tenemos estudiantes que pueden ir tanto del norte del país como también mucho del sur, pero la gran mayoría es parte del norte del país. Esta es la biblioteca donde se viene a estudiar. Donde, digamos, los estudiantes vienen a pasar su tiempo a poder estudiar o entre materia y materia vienen acá a aprovechar el tiempo para leer algo. Creo que es la biblioteca, es hermosa. También suelen hacer muestras artísticas, por ejemplo, los murales que tenemos acá al frente. También hacen estructuras como estatuas, manualidades. En este momento no hay, pero suelen hacer casi fin de año. Suelen haber muchas obras, digamos, que se muestran acá en este biblioteco. Tiene mucha vida. Acá me lo encontré a Nacho que está estudiando para el examen. ¿Ustedes están estudiando lo mismo que él? Sí, exactamente lo mismo. ¿Y de dónde son? De acá, de Río Cuarto. Ella es de Río de los Sauces y él es de Villa Mercedes. ¿De dónde queda Villa de los Sauces? Río de los Sauces a 90 kilómetros de acá. ¿Y es Córdoba? Para el lado de Santa Rosa y Colombocheque, sí. Ah, ¿entrás de la sierra? Sí. Ah, qué lindo. Bueno, los dejo estudiando. Gracias. Miren también acá qué moderna la construcción. Estas escaleritas y otros salones para leer. Wow. Sí, sí, es grande. Y así anda. Miren acá, es el piso de más arriba. Hablo bajito porque están estudiando. Muy hermoso. Estamos en el comedor. Y Jonathan me estaba contando que tiene un menú de 24 pesos. 24 pesos sale el menú para los estudiantes. En el caso de los que están becados, que tienen el menú asegurado, sale 30 pesos. Que hace poco debemos sufrir el aumento porque estaba a 14 para estudiantes y a 20 para los becados. ¿Y hoy qué comiste? Hoy dieron puré, puré de zapallo, con milanes de charro. Y eso involucra, con una fruta y un plato de sopa también. A ver. Vamos a churrían un poquito más. Miren lo que es el comedor. Estamos con Mariela, que trabaja acá en el comedor. ¿A qué hora abre? El menú se empieza a servir a 11 y media y tenés 3 turnos. 11 y media, 12 y 20 y 1 y 10. Y se termina de servir a las 2 de la tarde. Por lo final estamos un ratito más, pero a las 12 y 10 lo mismo. ¿Y cuántos platos son? Y se están haciendo mil menús más o menos, de lunes a jueves y si no, los fines de ser los viernes, 700, 800. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Acá se hace los fines? Sí, acá se hace los fines. Depende el turno que te toque y ahí tenés las bandejitas, lo vas pasando y lo vas pasando. ¿Y si no te gusta el menú o sos vegetariano, se puede, hay alternativas? Hay paracelíaco, hay un paracelíaco, también si no tenemos otro menú alternativo, por ejemplo, pizza, ensaladas, pastas, por ejemplo, también. El otro lado del comedor podemos encontrar eso. Ahí también hay parte. Sí, también pasa. Vamos a mostrarlo todo muy rápido porque veo que es muy grande la universidad. Es grande, es grande. Y no tenemos tanto tiempo. También viene otro espacio para comer. Estabas diciendo que es la plaza de... La plaza de la militancia. La plaza de la militancia. Y acá hicieron esta plaza, porque en realidad todo esto eran todos galpones, garayes, estaban todas las fotocopiadoras, los centros de estudiantes, todo acá junto. Y se logró hacer esta plaza hace un par de años, fue antes que yo ingresara acá a esta universidad. O sea, antes no conocí cómo era acá. ¿Y hay una militancia activa? Y hay una militancia, sí. ¿Todas las agrupaciones? Exactamente. Hay varias agrupaciones estudiantiles, o sea, agrupaciones políticas, que defienden los derechos de los estudiantes, cada uno con su propia ideología, pero todos van por el mismo bien, que es la defensa de los estudiantes. Algo que me está contando Johnny que está bueno es que tienen el boleto estudiantil, ¿se llama? Sí, el boleto de categoría gratuita. ¿Y les permite dos viajes por día? Nos permite dos viajes por día. O sea, tener uno para la día y uno para la vuelta. ¿Y eso estuvo desde siempre? Siempre estuvo, siempre estuvo, todo lo que antes, bueno, podía usarlo más veces por día. Fueron, digamos, políticas que se fueron restringiendo un poco, pero siempre estuvo. Esto del boleto educativo, también tener el boleto interurbano educativo, que podés viajar por un poco a mi pueblo, yo puedo volver con dicho boleto también. Yo como vivo a más de 100 kilómetros de acá de la ciudad de Río Cuarta, entonces, bueno, puedo usar solamente dos al mes. O sea, puedo usar uno para ir y uno para volver. Está re bueno. Pero está muy bueno. Si muchos otros que vienen a menos de 100 kilómetros, sí pueden usar todos los días, los días de semana, pueden ir y volver. ¿Vos te quedaste afuera por un pelín? Y por 6, 10 kilómetros más o menos. Mirá que loco, igual está bueno, es como muy accesible la habitación. Sí, es un poco bueno porque está un poquito caro, digamos, el boleto para voler. ¿A vos cuánto te sale si no? A mí me está saliendo, creo que 500 ahora, porque hace mucho que no me voy. ¿500 sida o ida y vuelta? 500 para ir y 500 para voler. ¿Y sueles ir más de una vez? Yo suelo ir, por lo general, a veces los fines de semana, pero depende también de cómo estoy con el estudio y eso. Por ahí a veces me conviene quedarme acá porque si no, a veces no me concentro allá, entonces, por ahí. Y acá, miren, salimos a este anfiteatro, hacen actos acá, me imagino. Acá sí, por lo general, acá hacen mayores los actos, sean actos de un patrio, alguna fecha feriada, actos en general de la universidad. Y acá está Santiago Maldonado. Con el actual, digamos, gobierno, digamos, mucha plata nos llegó, que se tenía que haber mandado tanto para los profesores, para pagar a los estudiantes que tienen becas, a los no docentes. El gobierno nacional, ¿no? Bueno, claro, porque esta universidad es justamente la Universidad Nacional de Río Cuarto. La plata, digamos, para que esta universidad se sostenga por sí misma, veníamos del gobierno. Y bueno, no estaba llegando esa plata acá y bueno. ¿Hicieron una toma por eso? Y sí, pero es una toma, tanto estudiantes, docentes, no docentes, toda gente, digamos, llegada a la universidad. ¿De cuánto tiempo? Y la toma fue más o menos dos semanas, que fue el año pasado, entre agosto y los primeros días de septiembre. ¿Y se consiguieron los objetivos de la toma? Y no todos, pero se le logró algo, aumentaron los profesores y bueno, pero aún así seguimos estando casi en la misma. ¿Sí es flojo lo que cobran los docentes? Eh, está flojo. Acá tenemos el pabellón I, acá, digamos, es donde cursa la mayor parte de las materias mías en cuarto y quinto año. Justamente el pabellón I de Ingeniería, que es el departamento de Telecomunicaciones. Muy bien, hacen falta ingenieros, dicen. Yo vine a anotarme a la universidad. Sí, vine acá a este lugar, o sea, me anoté en la facultad y vine a este lugar a ver si, bueno, pueden tener una beca, porque a mí se me complicaba, digamos, poder, digamos, alquilar algún departamento. Y bueno, entonces, acá me dio la oportunidad y me dieron, digamos, un alojamiento acá en la universidad. ¿Y sabés cuántos lugares tiene en la residencia? Eh, son 300, 400 departamentos. O sea, son 100 departamentos, sin bloquecitos, digamos, y con 4 habitaciones cada uno. 2 habitaciones, en las cuales pueden dormir 2 personas en cada habitación. O sea, más o menos 300 y pico de personas. ¿Tienes un compañero? Tengo un compañero, sí, que es alta. ¿Vivís acá? Y vivo acá, o sea, vendría a ser la vecina y están un poquito más por el fondo. Casi que no vas al centro. Casi, o sea, no sé qué tal en que ir a comprar algo al centro. Claro. Y me estaba contando también, hola, que acá es donde entregan las becas que son, representan el 2% del presupuesto total. Todo el presupuesto que le llega a la universidad, el 2% es destinado a acá becas. Y acá vinimos a ver la residencia de docentes, porque hay para alumnos y para docentes que vienen de afuera. Miren acá, qué lindo, está contraluz. Sí, acá como bien le decía el Fer, son las residencias de docentes, que abrieron a los docentes que vienen de afuera, que no son de acá de la ciudad. Y también abrieron a estudiantes de intercambio, que vienen de otros países también a estudiar. O sea, que hacen justamente procesos de intercambio, vienen de Brasil, de Chile. Y tienen baño y cocina compartida y la habitación con un compañero. Exacto, es una cocina y un baño compartido y dos habitaciones separadas con dos camas cada una. O sea, cuatro pueden vivir en la misma residencia. Al lado está el centro de salud, digamos, ante cualquier cosa que te pase que no hubo ni que no puedas. O también muchos que no tienen dinero social pueden venir a atender acá, que están todo el día. Qué zarpado, ¿todo el día? Están a un lado para comer. Y miren el tamaño de todo esto, todo para allá sigue. Para allá vamos a la residencia. Después tenés allá, no te voy a mostrar, pero allá tenés gimnasio. El gimnasio tenés 30 variedades de deportes en la universidad. Desde fútbol, lata femenino, la jolida y otras disciplinas como básquet, goles. Y más allá, pasando del gimnasio, está la pileta que la abren los primeros días de diciembre hasta febrero. Para venir, digamos, a refrescarse un poco con el cargas. Allá está el gimnasio. Qué zarpado. Bueno, y a 10, 15 minutos, más o menos, caminando por esta calle de tierra, llegás a la residencia de los estudiantes. Este es la guardia. Guardia las 24 horas. Ah, eso es seguridad. Sí, esto ya no funciona más ya. Porque yo venía a ver esto. Y acá tienen la seguridad. Y acá tenemos la seguridad, sí. Acá están, digamos. Para que no se roben la garrafa. Sí, aunque alguna vez venían y se robaban igual. Porque no hay gas natural. Pusieron igual. Hay cámaras que han puesto, pero bueno, tienen, digamos, un control medio. Qué lindo lugar. Me parece zarpado. Miren esto. Este dibujito que hicieron en la hora de los chicos, que murió en la planta. Sí. ¿Uno solo murió? Un chico, no, o sea, murieron otros profesores de la facultad, pero él fue el único que murió en la explosión. Este mural. Y se llamó a la residencia. Y la residencia se llama así, Juan Andrés Politano, en honor a él, digamos. Y murió en una explosión en un laboratorio. Sí, en una planta pilota que tiene acá la facultad de ingeniería. Fue la explosión de un gas, el gas butano, que se expandió y no tuvo control. Y él era estudiante. Y él era estudiante, justo estaba por darle su última materia, era un trabajo de su última materia y se recibía de ingeniero químico. Y él vivía justo acá, en la residencia arriba, digamos. O sea, hicieron el dibujo acá. Y la tranquilidad, un lugar siempre está representada por sus perros. Y miren, acá estamos entrando a la residencia de Johnny, un genio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene perros. ¿Qué es de ustedes? Es el mío. Es el lugar. ¿Cómo se llama? Luna se llama. Lunita, miren, tiene un sillóncito para descansar, mesa para desayunar, para estudiar. Claro, acá estudiar mucho más concentrado. Sí, me dio más de lluvia en la pieza, viste, además. Esto es como un departamentito. Acá está la habitación, pero entonces el baño no es compartido entre ustedes. Es compartido entre los cuatro, digamos. Esta es una pieza y esta es otra pieza. Ah, claro, hay cuatro por departamento. Y acá el amigo ¿cómo se llama? Facundo. Facundo, ¿de dónde sos? De Salga. ¿De qué parte? Del norte, del interior. ¿Y qué estás estudiando lo mismo que él? No, no, he estudiado profesorado en biología. ¿Hace cuánto? El 2016. ¿Y estás contento? Sí, me gusta mucho. ¿Vos dormís acá? Sí. Incha de River, muy bien. Bueno, espectacular. Muchas gracias, Capo. No, ya vamos a gozar. Este es el baño de los cuatro compañeros. La verdad es espectacular. Sí, sí. Para venir a estudiar y vivir en la universidad está buenísimo. Me hace acordar un poco a las películas yanquis, pero argentinizadas. Claro. Gente que hacen deporte, tienen todo ahí en la universidad. Nos vinimos acá a la hora de la siesta, me parece, y debería volver un viernes o un sábado a la noche. Así veo esto como más vivo. ¿Vos dormís la siesta? No me gusta dormir la siesta. Bien. A no ser que estoy muy cansado, pero no es algo que me guste. Claro. Así que. Acá, abre un viernes de adentro. Y esto va a ser hasta... Mirá. Hasta cuidar en las huellas, porque justamente ayer... No tiene huellas. Claro, esto va a ser un lector de huellas, entonces voy a poner tus dedos y te haré sol sin necesidad que te abra el guardia. Acá me acaba de tirar un dato que me llamó la atención, que es que hay lugar, hay cupo para 400 personas y hay un poco más de 300. Sí, hay un poquito, en este momento hay 350 personas más o menos viviendo en la residencia. Y no está lleno de sí porque hay departamentos que no están en el mejor de los estados. Claro, hay muchos departamentos que están deteriorados, entonces bueno, no hay gente viviendo. En ese ingreso, vos... Venía hacer como un pequeño curso de un mes, antes de arrancar la clase en marzo. Esto, digamos, todo febrero, en el cual vos podés... Las personas, o sea, los mismos profes, te van ayudando y te van orientando. Por ejemplo, en el caso en particular de mi carrera, que tenemos los dos primeros años una base de matemática y física, o sea, como un repaso de lo que vimos en el secundario. Entonces, eso te ayuda y hay muchas personas que, por ejemplo, mejor en el secundario, digamos, nunca han despertado atención a esa materia y que acá, digamos, te van haciendo que vos mejores, claro. ¿Y son solo esas materias? Esas dos materias. ¿Eso es el ingreso? El ingreso. ¿Y cuánto dura? Te dura un mes. Un mes. Un mes antes de arrancar, digamos, la clase en marzo, claro. Ah, no es nada. Aunque te puedan rebochar. Aunque te pueden rebochar y aunque te boche no quede eliminado, como pasa en otras universidades, por ejemplo. Acá en esta universidad no tiene ese sistema eliminatorio. Te queda pendiente. Es como una parte más de la carrera. Es una parte más, sí. Por ejemplo, no sé, en Córdoba vos tenés medicina y en medicina van 500 personas y de esas a lo mejor se quedan 100. Sí, sí, sí. Entonces, porque van mucho. Bueno, acá no tiene filtro. Es un filtro. Esto no tiene filtro. Acá no tiene filtro. Qué loco. Buen dato ese. Bueno, crack. Te voy a dejar acá. Bueno, fue. Muchísimas gracias, maestro. Estamos. Gracias. Falta recorrida, ¿no? Sí, falta mucho, pero... Todo no se puede. Bueno, hasta acá el video de hoy. Aprovecho para agradecerte de nuevo, Johnny. La pasé muy bien en la recorrida que me hiciste. Y si bien faltaron un montón de lugares para mostrar porque es enorme la universidad, creo que sí es un buen resumen que muestra la calidad de la enseñanza superior que hay en Córdoba. Fue muy hermoso para mí conocer la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y creo que sirve también este video para valorar un poco más el país que tenemos. Siento que tenemos que recuperar un poco el orgullo como argentinos. Y esta es una buena manera de hacerlo. Nos quieren vender que tenemos un país de mierda. Y si bien es verdad que tenemos muchas cosas por mejorar, no seamos necios. Tenemos un país hermoso con aspectos muy valorables. Así que bueno, estoy muy contento porque se vienen varios videos de Córdoba. Tenía muchas ganas de volver. Es una provincia que amo y a la que voy a volver cada vez más seguido. Y no se olviden que si alguno necesita algún servicio de marketing digital o un asesoramiento, este servidor los puede ayudar. Les dejo acá abajo mis redes sociales para que me sigan y mi página web para que chusmeen lo que hago. Y nos vemos la próxima con otro video. Adiós.